Decidimos acompañar a miembros de la Asociación de Desarrollo de Pueblos Nuevo de Coto a un acto de recuerdo de la batalla de 1921 entre miembros de la Guardia de Costa Rica y Panamá. Este es un acto que se realiza con fervor nacional y del cual participamos nosotros también en el programa Conozcamos Costa Rica. Yo creo que aquí, en este monumento, hay parte de los restos de algunos compañeros que dieron su vida por la soberanía de nuestro país. En el caso de Pueblos Nuevo de Coto, para nosotros es muy relevante porque aquí se escribió la historia de nuestra frontera y nos tocó ver que la solución le tocó a Panamá. Desde el sitio donde se ubica el monumento histórico de los soldados costarricenses caídos en la batalla de Pueblos Nuevo de Coto, nos desplazamos hasta el centro de esta comunidad para presenciar el acto oficial que conmemora y recuerda esta historia patria en el cantón de Golfito, en la provincia de Punta Arenas. En esta fecha, conmemorar la memoria de nuestros hermanos caídos en batalla y haber recuperado estos 3.000 kilómetros de tierra que hoy gozamos. Gracias compañeros, aunque han estado en el olvido, hoy los recordamos con mucho cariño a nuestros hermanos de la fuerza pública. ¡Atención! Bueno, el acto en sí conmemora los hechos acontecidos en 1921, de lo que se conoce como Guerra de Coto. Se debió a una problemática más que todo fue de índole de limítrofes entre Panamá y Costa Rica, que podemos decirlo así que fue la primera guerra que nosotros como país, como ejército, perdimos, porque en realidad esa guerra la perdimos. Costa Rica recupera esos territorios por la vía diplomática y ahí es donde sucede. En esa guerra murieron unos 33 soldados costarricenses que venían desde San José.